¡Ay! ¡Ay! ¡Mataron a Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba Eran las diez de la noche, estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía, su padre con más razón Hijo, no vayas al baile, me lo avisa el corazón ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Lucio te van a matar! ¡Ah! ¡Ah! Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Lo invitaron a unas copas, Lucio no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le decía a su madre Lo mataron a traición ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Lucio! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Pobre Lucio! De levantarme otra vez Después que lo asesinaron Le echaron tierra en la boca Y así lo vieron morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Ya, 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 ya Gracias.